¿Qué estamos pidiendo hoy en nuestra vida? ¿Cómo estamos orando? ¿Como esclavos o como hijos suyos? ¿O estamos pidiendo la vida que Dios tiene para nosotros, su propósito en nosotros, esa vida con propósito más allá de lo que no imaginamos? ¿Cuál es tu oración? ¿Cómo oras? ¿Oras con fe, oras en grande? No ore para sobrevivir ni aguantar solamente, ore para salir adelante. Ore para que el gran propósito de Dios se cumpla en su vida. Declare las promesas de Dios en la Biblia sobre sus vidas. No se conforme con menos de lo que Dios le quiere dar. Dios puede hacer más de lo que usted piensa. Dios es el Dios del más que suficiente. Oro con fe, creo con fe, pido con fe, no como esclavo, como hijo. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Dios es el Señor. CC por Antarctica Films Argentina